Muy buenos días tengan todos ustedes amigos Amigas, y todo lo que hay en medio, bienvenidos una vez más a este Win, 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 su círculo de lectura Y estamos aquí reunidos en la capital del corrido Para seguir con nuestra lectura El Hobbit, por J.R.R. Tolkien Lectura que empezamos hace unos días, leímos el primer capítulo Una tertulia inesperada Y hoy vamos a continuar Vamos a seguir Con el capítulo número 2 El carnero asado Espero que estén teniendo una excelente mañana Una excelente tarde o una excelente noche Acuérdense que todo pasa para que pase lo que tenga que pasar Y sin... ¿Cómo era? Sin más por el momento, ni preámbulos que no te importan Vamos a comenzipiar Capítulo 2 Carnero asado Bilbo se levantó de un salto y poniéndose la bata entró en el comedor Ahí no había nadie Pero sí, las huellas de un enorme y apresurado desayuno Había un horrendo de vortijo en la habitación Y pilas de cacharros sucios en la cocina Parecía que no hubiera quedado ninguna olla ni tertera sin usar La tarea de fregarlo todo fue tan tristemente real Que Bilbo se vio obligado a creer Que la reunión de anoche anterior no había sido parte de una pesadilla Como casi había esperado La idea de que habían partido sin él Y sin molestarse en despertarlo Aunque nadie le hubiera dado las gracias Pensó Lo había aliviado de veras Sin embargo No pudo dejar de sentir una cierta decepción Ese sentimiento lo sorprendió No seas tonto, Bilbo Bolsón Se dijo Pensando A tu edad En dragones Y en tonterías estrafalarias De modo que se puso el delantal Encendió unos fuegos Calentó agua y fregó Luego se tomó un pequeño y apetitoso desayuno en la cocina Antes de arreglar el comedor El sol ya brillaba Entonces Y por la puerta delantera entraba una cálida brisa de primavera Bilbo se puso a salvar A silbar Y olvidarlo de la noche Y estaba sentándose para zampar su segundo apetitoso desayuno En el comedor Junto a la ventana abierta Cuando de pronto entró Gandalf Mi querido amigo Dijo ¿Cuándo vas a partir? ¿Qué hay de aquello de empezar temprano? Y aquí estás Tomando el desayuno O como quiera que llames a esto A las diez y media Te dejaron un mensaje Pues no podían esperar ¿Qué mensaje? Dijo el pobre Bilbo sonrojado Por los grandes elefantes Respondió Gandalf Estás desconocido en la mañana Aún no le has quitado el polvo a la repisa de la chimenea ¿Y eso qué tiene que ver? Ya tengo bastante con fregar los platos Y las ollas de catorce desayunos Si hubieses limpio de la repisa Habrías encontrado esto debajo del reloj Dijo Gandalf alargándole una nota Por supuesto escrita en unas cuartillas del propio Bilbo Esto fue lo que el COVID lió Torín y compañía Al sarqueador Bilbo Salud Nuestras más sinceras gracias por vuestra hospitalidad Y nuestra agradecida aceptación Por habernos ofrecido asistencia profesional Condiciones Pago al contado Y al finalizar el trabajo Hasta un máximo de catorceabas partes de los beneficios totales Si los hay Entre paréntesis Todos los gastos del viaje garantizados En cualquier circunstancia Los gastos posibles funerales Los pagaremos nosotros o nuestros representantes Si hay ocasión Y el asunto no se regla de otra manera Creyendo innecesario Perturbar vuestro muy estumable reposo Nos hemos adelantado a hacer los preparativos adecuados Esperaremos A vuestra respetable persona En la posada del dragón verde Junta del agua Exactamente a las 11 am Confiando En que seáis puntual Tenemos el honor de permanecer Sinceramente vuestros Thorin y Sia Thorin y compañía Esto te da 10 minutos Tendrás que correr Dijo Gandalf Pero Dijo Bilbo No hay tiempo para eso Dijo el mago Pero Otra vez Dijo Bilbo Y tampoco para eso otro Vamos Adelante Hasta el final de sus días Bilbo no alcanzó a recordar Cómo se encontró fuera Sin sombrero Bastón O dinero O cualquiera de las cosas Que acostumbraba llevar Cuando salía Dejando el desayuno Dejando el desayuno Doblando la curva Y cinco Y cinco Y cinco para ser precisos No seas preciso Dijo Dualin Y no te preocupes Tendrás que arreglártela Sin pañuelos Y sin buena parte De otras cosas Antes de que lleguemos Al final del viaje En lo que respecta al sombrero Yo tengo un capuchón Y una capa de sobra En mi equipaje Y así fue Como se pusieron en marcha Alejándose de la posada Como en una hermosa mañana Poco antes del mes de mayo Montados en ponis Cargados de bultos Y Bilbo Llegaba a un capuchón De color verde oscuro Un poco ajado por el tiempo Y una capa del mismo color Que Dualin Le había prestado Le quedaban muy grandes Tenía un aspecto Bastante cómico No me atrevo a aventurar Lo que su padre Bungo Hubiera dicho de él Solo le consolaba Pensar que no lo confundirían Con un enano Pues no tenía barba Aún habían cabalgado mucho Cuando apareció Gandalf Espléndido Montando un caballo blanco Traía un montón de pañuelos Y la pipa Y el tabaco de Bilbo Así que desde entonces Cabalgaron felices Contando historias O cantando canciones Durante toda la jornada Excepto Naturalmente Cuando paraban a comer Eso no ocurrió Con la frecuencia Que Bilbo hubiese deseado Pero ya empezaba a sentir Que las aventuras No eran en verdad tan malas Cruzaron primero Las tierras de los hobbits Un extenso país Habitado por gente simpática Con buenos caminos Una posada o dos Y aquí y allá Un enano O un granjero Que trabajaba en paz Llegaron luego A tierras donde la gente Hablaba de un modo extraño Y cantaba canciones Que Bilbo No había oído nunca Se internaron En las tierras solitarias Donde no había gente Ni posadas Y los caminos Eran cada vez peores No mucho más delante Se alzaron unas colinas Melancólicas Oscurecidas por los árboles En algunas había viejos castillos Tervos de aspecto Como si hubiesen sido Construidos por gente maldita Todo parecía lúgubre Pues el tiempo Se había estropeado Hasta entonces El día había sido tan bueno Como pudiera esperarse en mayo Aun en las historias felices Pero ahora era frío y húmedo Eran las tierras solitarias Se habían visto obligados A acampar en un lugar Desapecibible Desapacible Pero al menos seco Pensar Que pronto llegaría junio Moscubaba y Bilbo Mientras avanzaba Chapoteando detrás de los otros Por un sendedo enlodado La hora del tey Había quedado atrás La lluvia caía cántaros Y así Había sido todo el día El capuchón le goteaba En los ojos Tenía la capa empapada El pony Cansado Tropezaba con las piedras Los otros estaban Demasiado en furufurruñados Como para charlar Estoy seguro Que la lluvia se ha colado Hasta las ropas secas Y las bolsas de comida Gruño Bilbo Malditos sean los saqueadores Y todo lo que relacione con ellos Todo lo que se relacione con ellos Como quisiera estar En mi confortable agujero Al amor de la lumbre Con la marmita Que he empezado a silbar No fue la última vez Que tuvo este deseo Sin embargo Los enanos seguían al paso Sin volverse ni prestar atención Al hobbit Pareció que el sol Se había puesto ya En algún lugar Detrás de las nubes grises Pues cuando descendían Hacia un valle profundo Con un río en el fondo Empezó a oscurecer Se levantó viento Y los sauces se mecían Y susurraban A lo largo de las orillas Por favor Tú en el camino Por fortuna El camino atravesaba Un antiguo puente de piedra Pues el río crecido Por las lluvias Bajaba precipitado De las colinas Y las montañas del norte Era casi de noche Cuando lo cruzaron El viento desgajó Las nubes grises Y una luna errante Apareció entre los Girones flotantes Entonces se detuvieron Y Torin murmuró Algo acerca de la cena ¿Y dónde encontraremos Un lugar seco Para dormir? En ese momento Cayeron en cuenta De que faltaba Gandalf Hasta entonces Había hecho todo el camino Con ellos Sin decir Ni Sin decir Si participaba de la aventura O simplemente Los acompañaba un rato Había hablado Y comido Y reído Como el que más Pero ahora Simplemente no estaba ahí Vaya Justo en el momento En el que un mago No sería más útil Suspiraron Dori y Nori Que compartían Los puntos de vista Del COVID Sobre la regularidad Cantidad Y frecuencia De las comidas Por fin decidieron Que acamparían Ahí mismo Se acercaron A una arboleda Y aunque el terreno Estaba más seco El viento Hace caer las gotas De las hojas Y el plip Plip Molestaba bastante El mal Parecía haberse metido En el fuego Mismo Los enanos Saben hacer fuego En cualquier parte Casi con cualquier cosa Con o sin viento Pero no pudieron Encenderlo esa noche Ni siquiera Oin y Gloin Que en esto Eran especialmente Mañosos Entonces Uno de los ponis Se asustó de la nada Y escapó corriendo Se metió en el río Antes de que pudieran Detenerlo Y antes de que pudiesen Llevarlo de vuelta Fili 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 Y Kili Casi murieron ahogados Y el agua Había arrastrado El equipaje del pony Naturalmente Era casi todo comida Y quedaba muy poco Para la cena Y menos Para el desayuno Todos se sentaron Taciturnos Empapados Y rezongando Mientras Oin Y Gloin Seguían intentando Encender el fuego Y discutiendo el asunto Bilbo Ah Perdón Reflexionaba tristemente Que las aventuras No eran solo Cabalgatas en pony Al sol de mayo Cuando Balin El loteador del grupo Exclamó de pronto Allí hay una luz Un poco apartada Asomaba a una colina Con árboles Bastante espesas En algunos sitios Fuera de la masa oscura De la arboleda Todos pudieron ver entonces El brillo de una luz Una luz rojiza Confortadora Como una fogata O antorchas parpadeantes Luego de observarla Un rato Se enredaron En una discusión Unos decían que sí Y otros decían que no Algunos opinaron Que lo único que se podía hacer Era ir y mirar Y que cualquier cosa Sería mejor que poca cena Menos desayuno Y ropas mojadas Toda la noche Otros dijeron Ninguno de estos parajes Es bien conocido Y las montañas Están demasiado cerca Rara vez Algún viajero Se aventura ahora Por estos lados Los mapas antiguos Ya no sirven Las cosas Han empeorado mucho Los caminos No están custodiados De aquí Además Han oído hablar Del rey En contadas ocasiones En cuanto menos preguntas Hagas Menos dificultades Encontrarás Alguno dijo Al fin y al cabo Somos catorce Otros ¿Dónde está Gandalf? Pregunta que fue repetida Por todos En ese momento La lluvia empezó A caer más fuerte Que nunca Y Oin Y Gloin Iniciaron una pelea Esto puso las cosas En su sitio Al fin y al cabo Tenemos un saqueador Entre nosotros Dijeron Y así echaron a andar Guiando a los ponis Con toda la precaución De vida y apropiada Hacia la luz Llegaron a la colina Y pronto estuvieron En el bosque Subieron a la pendiente Pero no se veía Ningún sendero adecuado Que pudiera llevar Una casa O una granja Continuaron como pudieron Entre cachidos Y chuchidos Crujidos Y susurros Y una buena cantidad De maldiciones Y refunfuños Mientras avanzaban Por la oscuridad Cerrada del bosque De súbito La luz roja Brilló muy clara Entre los árboles No mucho más allá Ahora le toca Al saqueador Dijeron Refiriéndose a Bilbo Tienes que ir Y averiguarlo Todo de esa luz ¿Para qué es? Y si las cosas Parecen normales Y en orden Dijo Thorin al hobbit Ahora corre Y vuelve rápido Si todo está bien Si no Vuelve como puedas Si no puedes Grita dos veces Como lechuza de granero Y una como lechuza De campo Y haremos lo que podamos Y allá Tuvo que partir Bilbo Antes de poder explicarles Que era tan incapaz De gritar como una lechuza Como de volar Como un murciélago Pero de todos modos Los hobbit saben Mujeres en silencio Por el bosque En completo silencio Era una habilidad De la que se sentían orgullosos Y Bilbo Más que una vez Había torcido la cara Mientras cabalgaban Criticando ese Estrépito propio De enanos Pero me imagino Que ni nosotros Ni yo Hubiéramos advertido Nada en una noche De ventisca Que la cabalgata Hubiera sido Hubiese pasado Casi rebasándonos En cuanto a la sigilosa Marcha de Bilbo Hacia la luz roja Creo que no hubiera perturbado Ni el bigote De una comadreja De modo Que llegó directamente Al fuego Pues era un fuego Sin alarmar a nadie Y esto fue lo que vio Había tres criaturas Muy grandes Sentadas alrededor De una hoguera De troncos de haya Y estaban asando Un carnero Espetando en largos Asadores de madera Y chupándose La salsa de los dedos Había un olor Delicioso en el aire También había un barril De buena bebida a mano Y bebían de unas jarras Pero eran trolls Trolls sin ninguna duda A un bilbo A pesar de su vida retirada Podría darse cuenta Las grandes caras toscas La estatura El perfil de las piernas Por no hablar del lenguaje Que no era precisamente El que se escucha En un salón de invitados Carnerro ayer Carnerro hoy Y maldición Si no carnerro mañana Dijo uno de los trolls Ni una mala pizca De carne humana Probamos desde hace mucho Mucho tiempo Dijo otro troll ¿Por qué demonios Guille nos había traído aquí? Y además la bebida Está escaseando Añadió tocando El codo de Guille Que en ese momento Bebía un sorbo Guille se trabantó Cierra la boca Dijo tan pronto Como pudo No puedes esperar Que la gente Se quede por aquí Solo para que tú Y Berto Se las ampen Habéis comido Un pueblo y medio Entre los dos Desde que bajamos De las montañas ¿Qué más queréis? Y esos tiempos Han pasado Y tendrías que haber dicho Gracias Guille Por este buen bocado De carnerro Gordo del valle Arrancó un pedazo De la pierna Del carnero Que estaba asando Y se limpió la boca Con la manga En efecto Me temo que los trolls Se comportaban siempre así Aún aquellos Que solo tienen una cabeza Luego de haber oído Todo esto Virgo tendría que haber Hecho algo sin demora O bien Haber regresado en silencio Y además Y avisar a los demás Que había tres trolls De buena talla Y malhumorados Bastante grandes Como para comerse Un anon asado O un pony Como novedad O bien tendría que haber Hecho una buena Y rápida demostración De merodeo nocturno Un sacador legendario Y realmente de primera clase En esa situación Habría metido la mano A los bolsillos De los trolls Algo que casi siempre Vale la pena Si consigues hacerlo Habría sacado El carnero De los espetones Habría arrebatado La cerveza Y se hubiera habido Sin que nadie se enterara Otros más prácticos Pero con menos orgullo Y profesional Quizá habrían clavado Una daga En cada uno de ellos Antes de que se dieran cuenta Luego él Y los enanos Habieran pedido Tener una noche feliz Bilbo lo sabía Había leído De muy buenas cosas Que nunca había visto O nunca había hecho Estaba muy asustado Y disgustado también Hubiera querido encontrarse Con cien millas A distancia Sin embargo Sin embargo No podía volver directamente A donde estaban Thorin y compañía Con las manos vacías Así que se quedó Titubeando en las sombras De los muchos procedimientos De saqueo Del que había oído Burgonear en los bolsillos De los troles Le pareció el menos difícil Así que se arrastró Hasta un árbol Justo detrás de Guille Berto y Tom Iban ahora Hacia el barril Guille estaba echando Otro trago Bilbo salvo de coraje E introdujo la manita En el enorme bolsillo De Guille Había un saquito dentro Para Bilbo Tan grande Como un zurrón ¡Ja! Pensó entusiasmado Con el nuevo trabajo Mientras extraía la mano Poco a poco Y esto es solo un principio Fue un principio Los sacos de torol Son engañosos Y este no era una excepción ¿Quién eres tú? Chilló el saco En el momento Que dejaba del bolsillo Y Guille Dio una rápida vuelta Y tomó a Bilbo Por el cuello Antes de que el hobbit Pudiera refugiarse Detrás del árbol Maldición Berto Mira lo que he cazado ¿Qué es? Dijeron Los otros acercaron Que un rayo me parta Si lo sé ¿Tú qué eres? Bilbo Bolsón Un saque Un hobbit Dijo el pobre Bilbo Temblando de pies a cabeza Y preguntándose Cómo podría gritar Como una lechuza Antes de que lo degollase Un saque hobbit Dijeron los otros Un poco alarmados Los trolls son cortos De entendimiento Y bastante suspicaces Con cualquier cosa Que les parezca una novedad De todos modos ¿Qué tiene que hacer Un saque hobbit En mi bolsillo? Dijo Guille Y podremos cocinarlo Dijo Tom Se puede intentar Propuso Berto Blandiendo un asador No alcanzaría más Que para un bocado Dijo Guille Que había cenado bien Una vez que le saquemos La piel y los huesos Quizá haya otros Como él alrededor Y podamos hacer un pastel Dijo Berto Eh, tú Hay otros ladranzuelos Por estos bosques Pequeño conejo asqueroso Dijo mirando Las extremidades peludas Del hobbit Y tomándolo Por los dedos De los pies Lo levantó Y lo sacudió Sí, muchos Dijo Bilbo Antes de darse cuenta De que traicionaba A sus compañeros No, nadie Ni uno Dijo Inmediatamente después ¿Qué quieres decir? Preguntó Berto Levantándolo en bilo Esta vez por el Perdón Por el pelo Lo que digo El cuello Mientras duermo Ponedle dos pies al fuego Y hasta que hable No lo haré Dijo Guille Al fin y al cabo Ya lo he atrapado Eres un gordo estúpido Guille Dijo Berto Berto Ya te lo dije antes Por la tarde Y tú Un patán Y yo no lo permitiré Guille estrujones Dijo Berto Y descargó el puño Contra el ojo de Guille La pelea que siguió Fue espléndida Bilbo no perdió De todo el juicio Y cuando Berto Lo dejó caer Gateó apartándose Antes de que los trolls Estuviesen peleando Como perros Y llamándose a grandes voces Con distintos apelativos Verdaderos Y perfectamente adecuados Pronto estuvieron Enredados en un abrazo feroz Casi rodando hasta el fuego Dándose punta pies Y apurriéndose Mientras Tom los golpeaba Con una rama Para que recobraran juicio Por su piezo Enfureciéndolos Todavía más Bilbo hubiera podido Escapar en ese mismo instante Pero las grandes garras De Berto Le habían estrujado Los desdichados pies Había perdido el aliento Y la cabeza le daba vueltas Así que ahí se quedó Resollando Justo fuera del círculo de luz De pronto En plena pelea Apareció Bally Los enanos Habían oído ruidos A lo lejos Y luego de esperar Un rato que Bilbo volviera O que gritara Como una lechurza Empezaron a arrastrarse Hacia la luz Tratando de no hacer ruido De pronto como Tom Vio aparecer a Bally En la luz Dio un horrible aullido Ocurre que los trolls Eso es lo que quería decir Pienso que tienes razón Dijo Berto Y convendría que saliésemos A la luz Y así hicieron Teniendo en la mano Unos sacos que usaban Para llevar carneros De otras presas Esperaron en las sombras Cuando apareció un enano Y miraba sorprendido el fuego Las jarras desbordadas Y el carnero ruido Pop Un saco maloliente Le cabía sobre la cabeza Y el enano rodaba por el suelo Pronto Dualin Yacía al lado de Balin Y Fili Y Kili Juntos Y Dori Nori Y Ori En un montón Y Oin Gloin Bifur Bofur Y Bombur Incómodamente apilado Cerca del fuego Eso les enseñará Dijo Tom Ya que Bifur Y Bofur Habían causado muchos problemas Y habían peleado como locos Tal como lo hacen los enanos Cuando se ven acorralados Torin llegó último Y no lo tomaron desprevenido Llegó esperando Encontrar algo malo Y no necesitó ver las piernas De sus amigos Sobresaliendo de los sacos Para darse cuenta De que las cosas No iban de todo bien Se quedó fuera Algo aparte En las sombras Y dijo ¿Qué es todo este jaleo? ¿Quién está porreando a mi gente? Son trolls Respondió Bilbo Desde atrás del árbol Lo habían olvidado por completo Están escondidos Entre los arbustos Con sacos Oh Son trolls Dijo Torin Y saltó hacia el fuego Cuando los trolls Se precipitaron sobre él Alzó una rama gruesa Que ardiera un extremo Y Berto la tuvo en un ojo Antes de que pudiera esquivarla Esto lo puso fuera de combate Durante un rato Bilbo hizo todo lo que pudo Se aferró de algún modo La pierna de Tom Era gruesa como el tronco De un árbol joven Pero lo enviaron Dando vueltas Hasta la copa De unos arbustos Mientras Tom Pateaba las chispas De la cara de Thorin Pateaba las chispas Hacia la cara de Thorin La rama golpeó La rama golpeó los dientes De Tom Que perdió un incisivo Esto lo hizo a Villar Que os lo aseguro Pero justo en ese momento Guille apareció detrás Y le echó a Thorin Un saco en la cabeza Y se le bajó hasta los pies Y así Acabó la lucha Un bonito escabecha Eran todos ahora Primorosamente atados en sacos Con tres trolls enfadados Dos con quemaduras Y golpes que recordar Sentado cerca Discutiendo si los asarían A fiergo Bien Si los asarían A fuego lento Si los picarían fino Y luego los coserían O bien Si se sentarían Sobre ellos Haciéndolos papilla Y Bilbo En lo alto de un arbusto Con la piel Y las vestiduras rasgadas No atreviéndose Intentaron un movimiento Por miedo de que lo hieran Fue entonces Cuando volvió Gandalf Pero nadie lo vio Los trolls acababan de decidir Que meterían a los enanos En el asador Y se los comerían más tarde Había sido idea de Berto Tras una larga discusión Todos estuvieron de acuerdo No es buena idea Sarlos ahora Nos llevaría toda la noche Dijo una voz Berto Creyó que era la voz de Guille No empecemos de nuevo La discusión Guille Dijo el otro Así que nos llevaría Toda la noche ¿Quién está discutiendo? Dijo Guille Creyendo que había sido Berto El que había hablado ¿Tú? Dijo Berto Eres un mentiroso Dijo Guille Y así empezó otra vez La discusión Por fin Decidieron picarlos Y coserlos Así que trajeron Una gran cacerola negra Y sacaron los cuchillos No está bien coserlos No tenemos agua Y hay todo un buen trecho Hasta el pozo Dijo una voz Berto Berto y Guille Primero Dijo la voz Nunca dijo eso Fue Tom Yo no lo dije Enramada Y ella no lo dijo Nada más Guille Coserlos Cerca para esconderse Varios encantamientos ¿Será esto de alguna No? Había huesos Factura forma y tamaño. Dos le llamaron particularmente la atención, por las hermosas vainas y las empuñaduras enjolladas. Gandalf y Thorin tomaron una cada uno, y Bilbo un cuchillo con vaina de cuero. Para un troll no hubiera sido más que un pequeño cortaplumas, pero al hobbit le servía como espada corta. Las hojas parecen buenas, dijo el mago, desenvainando una a medias y observándola con curiosidad. No han sido forjadas por ningún troll, ni herrero humano de estos lugares y días, pero cuando podamos leer las lunas, las runas que hay en ellas, sabremos más. Salgamos de este dor horrible, dijo Philly, y así sacaron las ollas de monedas y todos los alimentos que parecían limpios y adecuados para comer, así como un barril de cerveza del país todavía lleno. Sintieron ganas de desayunar, y hambrientos como estaban, no hicieron asco a lo que habían sacado de las piernas, de las despensas de los trolls. De las provisiones que habían traído quedaba ya poco, pero ahora tenían pan, queso, gran cantidad de cerveza y panceta para asar a las brasas. Luego se durmieron, pues la noche no ha sido tranquila, y no hicieron nada hasta la tarde. Entonces trajeron los ponis y se llevaron las ollas de oro, y las enterraron con mucho secreto no lejos del sendero que bordé el río, echándoles numerosos encantamientos por si alguna vez tenían la oportunidad de regresar y recobrarlas. Enseguida volvieron a montar, y trotaron otra vez por el camino hacia el este. ¿Dónde ha sido? Si puedo preguntártelo, dijo Thorin a Gandalf, mientras que amargaban. A mirar adelante, respondió Gandalf. ¿Y qué te hizo volver en el momento preciso? Mirar hacia atrás. De acuerdo, pero no podría ser más explícito. Me adelanté a explorar el camino, pronto será peligroso y difícil. Deseaba también acrecentar nuestras pequeñas reservas de alimentos. Sin embargo, no había ido muy lejos cuando me encontré con un par de amigos de Rivendell. ¿Dónde queda eso? preguntó Bill. No interrumpas, dijo Gandalf. Llegarás ahí en pocos días si tenemos suerte, y lo sabrás todo. Como estaba diciendo, encontré dos de los hombres de Elrond. Huían asoltados de los trolls. Por ello supe que tres trolls habían bajado de las montañas y se habían asentado en el bosque, lo lejos del camino. Habían espantado a toda la gente del distrito y tenían celadas a los extraños. Enseguida, tuve el presentimiento de que yo hacía falta. Mirando hacia atrás, vi fuego a lo lejos y me vine. Así que ya lo sabes ahora. Por favor, ten más cuidado la próxima vez, o no llegaremos a ninguna parte. Gracias, dijo Thorin. Capítulo 3 Un breve descanso No cantaron y contaron historias aquel día, aunque el tiempo mejoró, ni el día siguiente ni el otro. Habían empezado a sentir que el peligro estaba bastante cerca, y a ambos lados acamparon bajo las estrellas, y los caballos comieron mejor que ellos mismos, pues la hierba abundaba. Pero no quedaba mucho en los hurrones, aún contando con lo que le habían sacado a los trolls. Una mañana balearon un río por un lugar ancho y poco profundo, resonante de piedras y espuma. La orilla puesta la escarpada resbaladiza. Cuando llegaron a la cresta, guiando los ponis, vieron que las grandes montañas descendían ya muy cerca hacia ellos. Parecían alzarse a sólo un día de cómodo viaje, desde la falda más cercana. Tenían un aspecto tenebroso y lóbrego, aunque había manchas del sol de laderas oscuras, y más allá se entellaban las cumbres nevadas. —¿Es aquella, la montaña? —preguntó Bilbo con voz solemne, mirándola con asombro. Nunca había visto algo que pareciese tan enorme. —Desde luego que no —dijo Balin—. Esto es sólo el principio de las montañas nubladas. Tenemos que cruzarlas de algún modo, por encima o por debajo, antes de que podamos internarnos en las tierras ásperas de más allá. Y aún queda un largo camino desde el otro lado hasta la montaña solitaria de Oriente, en la que Smaug ya se ha tendido sobre el tesoro. —¡Oh! —dijo Bilbo. Y en aquel mismo instante se sintió cansado como nunca hasta entonces. Añoraba una vez más la silla confortable delante del fuego, y la salita preferida en el agujero hobbit, y el canto de la marmita. No por última vez. Gandalf encabezaba ahora la marcha. —No nos salgamos del camino, o ya nada podrá salvarnos —dijo. Necesitamos comida, en primer lugar, y descanso, con una seguridad razonable. Además, es muy importante internarse en las montañas nubladas por el sendero apropiado, o de lo contrario, os perderéis, y tendréis que volver y empezar de nuevo por el principio, si llegáis a volver. Le preguntaban hacia dónde estaba conduciendo y los dios respondió. —Habéis llegado a los límites de las tierras salvajes, como algunos sabéis sin duda. Oculto en algún lugar delante de nosotros está el hermoso valle de Rivendell, donde vive Elrón, en la última morada. Le envío un mensaje por mis amigos y nos está esperando. Aquello sonaba agradable y reconfortable, pero no habían llegado aún, y no era tan fácil como parecía encontrar la última morada, al oeste de las montañas. No había árboles, valles o colinas que quebrasen el terreno delante de ellos. La vasta pendiente ascendía, poco a poco, hasta el pie de la montaña más próxima. Una ancha tierra descolorida, de brezo y piedra rota, con manchas de latigazos de verde de hierbas y verde de musgos que se señalaban dónde podría haber agua. Pasó la mañana, llegó la tarde, pero no había señales de que alguien habitara en este yermo silencioso. La inquietud de todos iba en aumento, pues veían ahora que la casa podía estar oculta casi en cualquier lugar entre ellos y las montañas. Se encontraban de pronto con valles inesperados, estrechos de paredes escarpadas que se abrían de súbito, y ellos miraban hacia abajo y se sorprendían, pues había árboles y una corriente de agua en el fondo. Algunos desfiladeros casi hubieran podido cruzarlos de un salto, pero eran en cambio muy profundos, y el agua corría por ellos en cascadas. Había gargantas oscuras que no podían cruzarse sin trepar. Había ciénagas, algunas eran lugares verdes de aspecto agradable, donde crecían flores y altas luminosas, pero un pony que caminase por ahí, llevando una carga, nunca volvería a salir. Por cierto, era una tierra que se extendía desde el vado hasta las montañas, de una vastedad que nunca hubieses llegado a imaginar. Bilbo estaba asombrado, unas piedras blancas, algunas pequeñas, y otras medio cubiertas de musgo o brezo, señalaban el único sendero. En verdad era una tarea muy lenta la de seguir el rastro, aún guiados por Gandalf, que parecía conocer bastante bien el camino. La cabeza y la barba de Gandalf se movían de aquí para allá, cuando buscaba las piedras, y ellos lo seguían. Pero cuando el día empezó a declinar, no parecían haberse acercado mucho al término de la busca. La hora del té había pasado, hacía tiempo, y parecía que la de la cena pronto iría a pasar por el mismo camino. Había mariposas nocturnas que revoloteaban alrededor, y la luz era ahora muy débil, pues aún no había salido la luna. El pony de Bilbo comenzó a tropezar en raíces y piedras. Llegaron tan de repente al borde del mismo, de un declive abrupto, que el caballo de Gandalf casi resbaló pendiente abajo. —¡Aquí está! ¡Por fin! —anunció el mago. Y los otros se agruparon en torno y miraron por encima del borde. Vieron un valle allá abajo. Podían oír el murmullo del agua que se apresuraba en el fondo, sobre un lecho de piedras. En el aire había un aroma de árboles, y una vertiente. Del otro lado brillaba una luz. Bilbo nunca oído cómo rodaron y resbalaron en ese crepúsculo, bajando por el sendero empinado y zigzagueante hasta entrar en el valle secreto de Rivendell. El aire era más cálido a medida que descendía, y el olor de los pinos amodorraba Bilbo, quien de vez en cuando cabeceaba y casi se caía o daba con la nariz en el pescuezo del pony. Todos parecían cada vez más animados mientras bajaban. Las hallas y los robles sustituyeron los pinos, y el crepúsculo era como una atmósfera de serenidad y bienestar. El último verde casi había desaparecido de la hierba cuando llegaron al fin a un barro despejado. No puren encima de las riberas del arroyo. ¡Mmm! Huele como a elfos, pensó Bilbo, y levantó los ojos hacia las estrellas. Ardían brillantes y azules. Justo entonces, una canción brotó de pronto, como una risa entre los árboles. ¡Oh! ¿Qué hacéis de adónde vais? ¡Ay, qué rar esos ponis! El río corrió tra-la-la-laye aquí abajo en el valle. ¡Oh! ¿Qué buscáis de adónde vais? Los niños humean, las tartas se doran. ¡Oh! Tra-la-le-le-le, al valle es alegre. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¿Hacia dónde vais? Meneando las barbas. ¡No! No sabemos qué trae a Bolsón. Y a Balin y a Dualin abajo en el valle en el junio. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¿A qué os quedaréis? O enseguida os iréis. Se extravían los ponis. La luz del día muere. Sería mal oírse. Mucho mejor es quedarse. Y escuchar y atender, hasta el fin de la noche, nuestro canto. ¡Ja, ja! De esa manera, reían y cantaban entre los árboles. Y vaya de satín, pensaréis vosotros, supongo. Pero no les importaría nada si se los dijeseis. Se reirían todavía más. Eran elfos. Desde luego. Pronto, Bilbo comenzó a distinguirlos a medida que aumentaba la oscuridad. Le gustaban los elfos porque rara vez tropezaba con ellos. Pero al mismo tiempo los sustaban un poco. Los enanos no se llevaban bien con aquellas criaturas. Aún enanos bastante simpáticos, como Thorin y sus amigos, pensaban que los elfos eran tontos. Un pensamiento muy tonto, por cierto. O se enfadaban con ellos. Pues algunos elfos les tomaban el pelo y se reían de los enanos. Y sobre todo, de sus barbas. Bueno, bueno, dijo una voz. Miren qué cosa. Bilbo, el hobbit en un pony. Cielos, no es delicioso. Maravilla de maravillas. Enseguida se pusieron a corear otra canción, tan ridícula como la que he copiado entera. Al fin, uno, un joven alto, salió de los árboles y se un ante Gandalf y Thorin. Bienvenidos al valle, dijo. Gracias, dijo Thorin con alguna brusquedad. Pero Gandalf había viajado allá del caballo y charlaba alegre entre los elfos. Te has desviado un poco del camino, dijo el elfo. Es decir, si quieres ir por el único sendero que cruce el río hacia la casa de más allá. Nosotros te guiaremos, pero sería mejor que fueses a pie hasta pasar el puente. Te quedarás un rato y cantarás con nosotros o te marcharás enseguida. Allá se está preparando la cena, dijo, por el fuego de la leña de la cocina. Cansado como estaba, a Bilbo le hubiera gustado quedarse un rato. El canto de los elfos no es para perdérselo. En junio, bajo las estrellas, si te interesan esas cosas. También le hubiese gustado tener unas pocas palabras aparte con estas gentes, que parecían saber cómo se llamaba todo. Que parecían saber cómo se llamaba todo, acerca de él, aunque nunca los hubiese visto. Pensaba que la opinión de los elfos sobre la aventura podría ser interesante. Los elfos saben mucho y es asombroso cómo están enterados de lo que ocurre entre las gentes de la tierra, pues las noticias corren entre ellos tan rápidas como el agua de un río, o tal vez más. Pero los enanos estaban todos de acuerdo en cenar cuanto antes y no quedarse mucho tiempo. Siguieron adelante, guiando a los ponis, hasta llegaron a una buena senda. Y así, por fin, al borde del mismo río, corría rápido y ruidoso como un arroyo de la montaña en un atardecer de verano. Cuando el sol estaba iluminando todo el día las nieves de las cumbres, sólo había un puente estrecho a la piedra, sin parapeto. Tan estrecho que apenas sí cabía un poni, y tuvieron que cruzarlo despacio y con cuidado, en fila, llevando cada uno un poni por las riendas. Los elfos habían traído faroles brillantes a la orida, y cantaron una animada canción mientras el grupo iba pasando. —No mojes tu barba con la espuma, padre —le gritaron a Thorin. Que de tan encorvado iba, casi a gatas. Y es bastante larga sin necesidad de que la mojes. —Cuidado con Bilbo, que no se vaya a comer todos los bizcochos —dijeron. Todavía está demasiado gordo para colarse por el agujero de la cerradura. —Silencio, silencio, buena gente. Y buenas noches —dijo Gandalf, que había llegado último. Los valles tienen oídos y algunos elfos tienen lenguas demasiado sueltas. —Buenas noches. Y se llegaron por fin a la última morada, y encontraron las puertas abiertas de par en par. Ahora bien, parece extraño, pero las cosas, ¿qué es bueno tener? Y los días que se pasan de un modo agradable, se cuentan muy pronto, y no se les presta demasiada atención. En cambio, las cosas que son incómodas, estremecedoras y aún horribles, pueden hacer un buen relato, y además, lleva tiempo contarlas. Se quedaron muchos días en aquella casa agradable, catorce al menos, y les costó irse. Bilbo se hubiese quedado ahí con gusto para siempre, incluso suponiendo que un deseo hubiera podido transportarlo sin problemas, directamente de vuelta al agujero hobbit. No obstante, algo hay que contar sobre esta estancia. El dueño de la casa era amigo de los elfos, una de esas gentes cuyos padres aparecen en cuentos extraños, anteriores, al principio de la historia misma. Las guerras de los trasgos malvados y los elfos, y los primeros hombres del norte. En los días de nuestro relato, había aún algunas gentes que descendían de los elfos y los héroes del norte, y Elrón, el dueño de la casa, era el jefe de todos ellos. Era tan noble de facciones tan hermosas como un señor de los elfos, fuerte como un guerrero, sabio como un mago, venerable como un rey de los enanos, y benévolo como el estilo. Aparecen muchos relatos, pero la parte que desempeña en la historia de la aventura de Bilbo es pequeña, aunque importante. Como veréis, si alguna vez llegamos a acabarla. La casa era perfecta, tanto para comer o dormir, como para trabajar, o contar historias, o cantar, o simplemente sentarse y pensar mejor. Una agradable mezcla de todo esto. La perversidad no tenía cabida en aquel valle. Desearía tener tiempo para contaros sólo unas pocas de las historias, una o dos de las canciones que se oyeron entonces en aquella casa. Todos los viajeros, incluyendo los ponis, se sintieron refrescados y fortalecidos, luego de pasar ahí unos pocos días. Le compusieron los vestidos, tanto como las mayugaduras. El humor y las esperanzas les llenaron las alforjas con comida y provisiones de poco peso, pero fortificantes, buenas para cruzar los desfiladeros. Les aconsejaron bien y corrigieron los planes de la expedición. Así llegó el solsticio de verano y se dispusieron a partir otra vez con los primeros rayos del sol. Estribal. Elrón lo sabía todo sobre las runas de cualquier tipo. Aquel día observó las espadas que habían tomado en la acuaria de los trolls y comentó, esta no es obra de los trolls. Son espadas antiguas, muy antiguas, de los altos elfos del oeste, mis parientes. Están hechas en gondolin para las guerras de los trasgos. Tienen que haber sido parte del tesoro escondido de un dragón o de un botín de los trasgos, pues los dragones y los trasgos destruyeron esa ciudad hace muchos siglos. En esta, Thorin, las runas dicen Orchrist, la enredora de trasgos, en la ancestral lengua de gondolin. Fue una hoja famosa. Esta, Gandalf, fue Glamdring, el martillo de enemigos, que una vez llevó el rey de gondolin. Guardadlas bien. ¿De dónde las habrán sacado los trolls? Me pregunto, murmuró Thorin mirando su espada con renovado interés. No sabría decirlo, dijo Elrón, pero puede suponerse que vuestros trolls habrían sacado otros botines, o habían descubierto los restos de viejos robos en alguna cueva de las montañas. He oído que quizá todavía hay tesoros ignotos en las cavernas desiertas de las minas de Moria, desde la guerra de los enanos y los trasgos. Tal, Thorin meditó estas palabras. Llevaré esta espada con honor, dijo. Ojalá pronto yenda trasgos otra vez. Un deseo que quizá se cumpla muy pronto en los montes, dijo Elrón, pero mostradme ahora vuestro mapa. Lo tomó y miró largo rato, y meñó la cabeza, pues si no aprobaba del todo a los enanos y el amor que le tenían al oro, odiaba a los dragones y la cruel perversidad de estas bestias. Y se afligió al recordar la ruina de la ciudad del valle, de aquellas campanas alegres y las riberas encendidas del centellante río rápido. La luna resplandecía en un amplio cuarto creciente de plata. Elrón alzó el mapa y la luz blanca, lo atravesó. ¿Qué es esto? dijo. Hay letras lunares aquí junto a las runas. ¿Y qué dicen? Cinco pies de altura y tres pasan con holgura. ¿Qué son letras lunares? preguntó el hobbit muy excitado. Le encantaban los mapas, como ya os he dicho, antes. Y también le gustaban las runas y las letras, y las escrituras ingeniosas, aunque él escribía con letras delgadas como patas de araña. Las letras lunares no son letras rúnicas, pero que no se pueden ver, dijo Elrón. No al menos directamente. Solo se las ve cuando la luna brilla por detrás. Y en los ejemplos más ingeniosos, la fase de la luna y la estación tienen que ser las mismas que en el día que fueron escritas. Los enanos las inventaron y les escribían con plumas de plata, como tus amigos te pueden contar. Estas tienen que haber sido escritas en una noche de solsticio de verano, con la luna creciente, hace ya largo tiempo. ¿Qué es lo que dicen? preguntaron Gandalf y Thorin a la vez, un poco fastidiados quizá, de que Elrón las hubiese descubierto primero. Aunque es cierto que hasta entonces no habían tenido la oportunidad y no volverían a tenerla, quien sabe por cuánto tiempo. Estad cerca de la piedra gris cuando llame el Sorzar, leyó Elrón, y el sol poniente brillará sobre el ojo de la cerradura con las últimas luces del día de Durin. Durin, Durin, exclamó Thorin, el padre de los padres de la más antigua raza de los enanos, los barbiluengos, y mi primer antepasado. Yo soy el heredero de Durin. ¿Pero cuándo es el día de Durin? preguntó Elrón. El primer día del año nuevo de los enanos, dijo Thorin. Como todos sabéis sin duda alguna, sin ninguna duda, el primer día de la última luna de otoño, o en los sombrales de invierno. Todavía llamamos día de Durin aquel en que el sol y la última luna de otoño están juntos en el cielo. Prometemos que esto no ayudará, pues nadie sabe hoy cuándo este tiempo se presentará otra vez. Eso está por verse, dijo Gandalf. ¿Hay algo más escrito? Nada que se revele con esta luna, dijo Elrón, y le devolvió el mapa Thorin. Y luego bajaron al agua para ver a los elfos que bailaban y cantaban en la noche del solsticio. La mañana siguiente, la mañana del solsticio, fue tan hermosa y fresca como hubiera podido soñarse. Un cielo azul, sin nubes, y el sol que brillaba en el agua. Partieron entonces entre cantos de despedida y buen viaje con los corazones dispuestos a nuevas aventuras, sabiendo por dónde tenían que ir a cruzar las montañas nubladas hacia la tierra de más allá. Antes de irnos, como paréntesis cultural, para los que ya vieron la película del Hobbit, ya podemos empezar a encontrar un par de diferencias, como por ejemplo cuando lo de los trolls, los guionistas, para darle un poco de más carácter a Bilbo, que no iban a poder desarrollar en dos horas y feria, a diferencia de todo lo que se puede desarrollar un personaje de aquí. Ellos son los que, digamos, que le hacen un pequeño tweak al guión y ponen a Bilbo a discutir con los trolls para que no se coma a los enanos. Por eso les digo que, a veces, la realidad supera la ficción. Nos vemos a la próxima, amiguitos. Yo soy Barbitas. Qué bueno que vinieron los TQM. Recuerden que la cultura se comparte, se reparte y se presume. Si ya llegaste hasta aquí, ayúdanos con un comentario, con un like, con un dislike. No te enojes, Trudy. Ya estamos terminando. Y aquí abajo en los links tenemos un Paypal por si quieren dejar su agradecimiento de forma capitalista. Yo soy Barbitas. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima, mis ñeros.